Cuando uno hace una búsqueda de ortogeriatría en Colombia, en Google, la primera página que le aparece a uno es la de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué? Porque cuenta con uno de los mejores programas de atención a los adultos mayores en el país. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud. La ortogeriatría, por si se lo están preguntando, es el manejo que se le da a los pacientes adultos mayores con condiciones ortopédicas y que se realiza entre un ortopedista y un geriatra. Es un meticuloso proceso donde se les procura brindar el máximo cuidado. Con nosotros están los doctores Carlos Mario Olarte, ortopedista de la Fundación Santa Fe de Bogotá y fundador del programa, y la doctora Ana Milena López, internista y geriatra jefe del programa de ortogeriatría, para que nos hablen de este programa de la Fundación. Bienvenidos, doctores, a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿por qué este programa? ¿Por qué deciden crearlo y desarrollarlo? Este programa se decide crearlo porque las fracturas en el adulto mayor realmente han sido un problema en los últimos años. Siempre han existido fracturas en el adulto mayor, pero con el aumento en la expectativa de vida y el aumento en la población mayor en el mundo, existe un número mayor de fracturas. Y se vio realmente que la atención que le estábamos prestando a las fracturas de cadera era una atención que no era la más adecuada porque existía una, como hablamos en medicina, una separación en las atenciones. Lo que se ha visto en el mundo es que la atención integral, especialmente la atención en comanejo, entre ortopedia y geriatría, es la que brinda mejores resultados. Entonces, ¿desde cuándo empiezan a desarrollar este programa en la Fundación Santa Fe de Bogotá? El programa en la Fundación Santa Fe se creó en el año 2014. Ahí fue una iniciativa de ortopedia, como le comentaba ahorita el doctor Olarte, fue quien hizo ese llamado y asistimos los ortopedistas y geriatras que estamos desde ese momento y hemos venido trabajando cada año, creo yo, por unas metas diferentes y unos objetivos, pero como tal, como el grupo, venimos desde el 2014, ocho años. Cuando está hablando de metas, ¿qué tipo de metas? Nosotros, obviamente todo eso se traduce en una excelente atención con una satisfacción del paciente, pero para llegar a eso hay que trabajar por unos números, ¿sí? Una meta, por ejemplo, de nosotros es lograr que la mayoría, el 100% de nuestros pacientes se operen en menos de 48 horas. Después de una fractura. Después de una fractura de cadera. El tema de hoy es fractura de cadera. En general, estos pacientes no son operados tan tempranamente y uno de los estándares que ha demostrado que impacta en la mortalidad y que hace que estos pacientes no queden con unas declinaciones funcionales tan severas después de la fractura es que se operen rápido, ¿sí? Y ese tiempo está estandarizado en el mundo en 48 horas. Lastimosamente, son muy pocos los lugares en el mundo donde se pueden llevar a esas metas de tiempo de 48 horas. Entonces, esa, por ejemplo, es nuestra gran meta. Operar al 100% de nuestros pacientes en menos de 48 horas. ¿La fractura de cadera viene a ser como la fractura más delicada que puede sufrir un adulto mayor? Exacto. Es un evento mayor. La fractura de cadera es sinónimo de un deterioro ya muy importante en todo el funcionamiento del cuerpo humano. O sea, la fractura de cadera tiene que tener un deterioro del hueso y para que uno se caiga, generalmente tiene un deterioro de algunos otros sistemas que hacen que uno sea más susceptible a caerse. Entonces, son dos cosas muy importantes. Y no necesariamente es por un tropiezo. Generalmente puede ser por un tropiezo, pero algunas veces es simplemente porque tienen un síncope por alguna cosa o tienen una alteración en el equilibrio y se caen o simplemente porque se tropiezan, pero uno con ese tropiezo pequeño, un paciente normal, un paciente adulto normal, no se debería fracturar. O sea, tienen que darse las condiciones de un hueso de mala calidad más un paciente que se denomina frágil, un paciente que está en mal estado general. Y el problema y realmente lo que estaba hablando Ana Milena de las metas es porque en el mundo sabemos que hasta el 20, el 25% de los pacientes se mueren al año después de una fractura de cadera. Los pacientes que se manejan en programas ortogiriátricos, esta mortalidad puede disminuir hasta un 12%, pero todavía se mueren. Y eso demuestra que realmente la fractura de cadera es un evento muy grande, es un evento muy importante. Hemos tratado de analizarlo. Uno pensaría, uno pensaría cuando uno habla de la cadera, sí, es como lo que lo sostiene a uno con los huesos y demás, pero uno dice, bueno, me fracturé la cadera, quedó en una silla de ruedas o deshabilitado, pero que eso lleve a la muerte es porque quédese en cadena, sedentarismo o… Claro, las mayores implicaciones y lo más importante que nosotros tenemos y tal vez lo más importante de tratar de operarlos tempranamente es tratar de sacar al paciente de la cama. Los pacientes que están mucho tiempo en cama, los pacientes viejos, empiezan a hacer complicaciones que se llaman yatrogénicas, o sea, complicaciones simplemente por estar en cama, empiezan a hacer más neumonías de las que se mueren, más úlceras por apoyo de las que se pueden morir, más infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Y esto, y un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, que es uno de los desencadenantes de la muerte en estos pacientes. Entonces, lo que pretendemos es operarlos lo más pronto posible, sacarlos a su estatus funcional previo lo más pronto posible y eso ha dado como consecuencia que disminuyamos la mortalidad en estos pacientes. Al 20, 25 al 12%. Sí, sí, sí. En nuestro centro estamos en 9%. Nuestro centro todavía mejor. 9%. 9%. Sí. ¿La fractura de cadera se cura con un reemplazo de cadera? ¿Esa es la única solución o hay otro tipo de… No, no, hay dos líneas importantes. La cadera se considera, lo que los pacientes hablan de cadera o lo que el público entiende por cadera, es todo el extremo proximal del fémur, todo el extremo proximal del fémur es la cadera. Y ese extremo proximal del fémur tiene una parte más proximal que cuando se fractura necesita un reemplazo de cadera. Y una parte más distal que si quizás son las más comunes en la región intertrocanterica, en la región de los dos trocánteres, que cuando se fractura generalmente va a una osteosíntesis. La osteosíntesis quiere decir que le ponemos un clavo o una placa para fijar nuevamente la fractura, como es un hueso esponjoso, pega muy fácilmente. ¿Por qué está tan bien catalogado el programa geriátrico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, no solamente a nivel nacional, sino regional? Pues nosotros, aparte de la trayectoria en años que llevamos, hemos buscado tener algunas certificaciones que hablan de la alta calidad del manejo. Una de estas es la certificación por la Joint Commission International. Nosotros en el 2018 recibimos la certificación y fuimos el primer centro de hortogeriatría en el mundo, certificado por Joint Commission, el C4 de hortogeriatría, fuimos los primeros en el mundo en ser certificados por Joint Commission y obviamente esto nos brindó unos retos grandísimos, pero asimismo nos obligó a seguir alcanzando los mismos indicadores y metas que estábamos hablando ahorita y buscar cada vez mejores desenlaces. Y también otra certificación importante es la certificación de la Organización Internacional de la IOF o la Organización Internacional de Osteoporosis. Esta organización en el mundo nos clasifica de acuerdo a la respuesta y al diagnóstico y tratamiento que hagamos de la osteoporosis y en esa tenemos una certificación estrella plata que quiere decir que cumplimos con una serie de estándares en el tratamiento de la osteoporosis y finalmente estamos en ese proceso. ¿Cómo determinan ustedes que un adulto mayor entra a ser tratado dentro de la unidad en la que ustedes operan? Es decir, ¿tiene que ser por encima de una edad o tiene que tener otros condicionantes o cómo funciona? La primera es que tenga más de 65 años. Más de 65 años, ya esa es la primera... Esa es la primera condición. La segunda es que la fractura sea una fractura por fragilidad, o sea, quiere decir que no es un accidente de tránsito, no se cayó el paciente de un décimo piso, o sea, fueron traumas menores que como lo decía ahora el doctor Olarte, en cualquier persona normalmente no va a producir una caída, ¿sí? Si yo voy a caminar de aquí a allá y me tropiezo, normalmente yo no me debería fracturar con esa caída, pero las personas que se fracturan con esas, digamos, traumas tan leves son pacientes que, como lo decíamos, ahorita tienen un hueso osteoporótico y son los que entran al programa, que nosotros llamamos fracturas por fragilidad ósea. ¿Y eso se determina en la sala de emergencia, en la sala de urgencias, perdón, o eso en la consulta? Eso se determina en urgencias. Todos estos pacientes, nuestra puerta de entrada es urgencias, porque esto es un evento catastrófico, las personas generalmente que se fracturan la cadera no se pueden volver a colocar nunca de pie, las tiene que recoger una ambulancia, las tienen que trasladar en camilla, son muy pocos los que se pueden incorporar para poder caminar a un servicio de urgencias, entonces el 100% de nuestros pacientes ingresan por urgencias y es ahí donde, si cumplen con la edad y con el criterio de cómo fue el trauma, entran al servicio de nosotros. Si les pasa, por ejemplo, con un señor de 40 años, una señora de 43, ¿también podría entrar o no? Claro, nosotros lo que hacemos es que en el centro como tal, que es mayor de 65 años y para temas, digamos, de nuestra base de datos, acá no ingresa esta persona, pero el tratamiento es el mismo, porque por definición esa persona tiene una fractura y ese paciente requiere un tratamiento, digamos, especializado, debe uno entrar a mirar por qué una persona a los 40 años tiene osteoporosis, no es lo normal, entonces ahí entramos a buscar qué enfermedades de base tiene este hombre o esta mujer y por qué se está fracturando a una edad tan temprana. Digamos que nosotros igual en el centro evaluamos estos pacientes, pero nuestro criterio de selección, eso es lo que llamamos ahorita el C4 o el centro de cuidado clínico, son 65 años, pero se tratan igual. Las proporciones son 95% mayores y 5% pacientes que, como dice la Milena, pueden tener alguna causa para hacer osteoporosis sin tener la osteoporosis que se denomina postmenopáusica, que es la osteoporosis más común en mujeres especialmente después de los 65 años, en donde el diagnóstico, si uno quiere hacer diagnóstico de osteoporosis y el paciente está perfecto, sin fracturarse, pues uno tiene que hacer una densitometría, unos estudios, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Ana Milena es muy puntual, el paciente que se fractura y se fractura con un trauma menor, ese paciente ya por definición es una fractura por fragilidad y es una fractura osteoporótica. ¿Y la certificación del Joint Commission está relacionada directamente con fractura de cadera? Si por ejemplo el adulto mayor se fractura el tobillo o la muñeca o algo, ¿también entraría a este programa o también lo tratan por otra unidad? No, la certificación del Joint Commission es exclusivamente para cadera, pero el cuidado ortogeriátrico es de todas las condiciones ortopédicas que se dan en los adultos mayores entre un ortopedista y un geriatra. Nosotros no entra como tal al centro de cuidado clínico, si es una fractura de tibia, de peroné, de radio, de tobillo, de codo, de muñeca, pero sí lo vemos en general la gran mayoría de estos en comanejo entre el ortopedista y el geriatra, o sea, digamos que se les hace una tensión muy similar. ¿Por qué hablamos tanto de cadera y por qué nos centramos en hablar en cadera y en cadera? Porque es la fractura que más mata a la gente, entonces es por eso que le damos esa importancia de esa tensión. No quiere decir que las otras no sean importantes, claro que son importantes, pero es que no llevan ni a la mortalidad ni a la discapacidad, que llevan una fractura de cadera. ¿Qué tanto es el impacto psicológico que sufre una de esas personas que se fracturó la cadera? ¿Cómo manejan ustedes eso? Pues el problema es que el 70% de las personas que se fracturan la cadera no vuelven nunca a su funcionalidad basal, o sea, quedan con algo de deterioro en sus actividades diarias. Las actividades diarias pueden ser ir al baño, bañarse, comer solo, o sea, el 70% no quedan igual a como estaban antes de las fracturas. Entonces nosotros dentro de... No, pero perdón, o sea, si uno se fractura la cadera, ¿puede después no volver a comer solo? Puede pasar eso, claro. Claro, porque deteriora funcionalmente. En general, cuando viene una fractura de cadera, y lo que decía el doctor Olarte, a veces estos pacientes son muy frágiles, frágiles quiere decir vulnerables, y esa vulnerabilidad hace que cuando se fractura en la cadera tienen que entrar a UCI, empiezan a estar desorientados, tienen unas complicaciones asociadas y quedan desacondicionados. Entonces los pacientes pierden muchas de las actividades que hacían antes de la caída, por eso la importancia... Es un porcentaje altísimo, el 70% de la gente no vuelve a quedar en su 100% de funcionalidad. Entonces nosotros con este equipo, digamos, interdisciplinario, lo que primero tratamos de hacer es asegurar que se opere a tiempo, porque si se opera a tiempo, eso es como un seguro para el paciente de que vas posiblemente a recuperarse un poco más rápido y más cerca a lo que estaba. Y dos, toda la intervención de temor a caer, que yo creo que desde el punto de vista psicológico es de las cosas más difíciles en rehabilitar una cadera. La persona sabe qué fue lo que le pasó con la caída anterior, qué es lo que no quiere, volver a caerse. Entonces ese temor a caer muchas veces es lo que genera esa lentificación en la rehabilitación, porque les da miedo volver a caminar, les da miedo volver a hacer solos algunas actividades. Entonces nosotros tenemos el acompañamiento, por ejemplo, de enfermería, de terapia física, de terapia ocupacional, que les van ayudando a esa intervención del temor a caer, que yo creo que es de los factores que más determinan ese proceso de rehabilitación. Pero entonces tratemos de volver a la raíz, pues para que lo entendamos nosotros, ¿qué causa la osteoporosis? Son muchas, muchas, muchas causas, pero una de estas es que la osteoporosis no viene solamente después de la posmenopausia o en la perimenopausia. En general, un mal hueso viene desde que uno probablemente, todo ese curso de vida, desde que usted nace y no alcanza el pico, digamoslo así, de masa ósea que debe alcanzar en su adultez. Ese es uno de los grandes problemas. Si yo no alcanzo mi máximo de pico de masa ósea, voy a arrancar la menopausia o ya la vida, digamos, más adulta con una baja masa ósea y ahí voy a empezar. Tiene que ver mucho la alimentación, tiene que ver el estilo de vida sedentario. Creo que son los dos factores que obviamente juegan. Obviamente aquí ya vienen otras enfermedades o condiciones patológicas que pueden hacer que uno no alcance ese pico de masa ósea, algunos medicamentos, pero en general los dos grandes son alimentación y ejercicio. Luego, para las mujeres viene la menopausia y hay mujeres que tienen menopausias muy tempranas y eso también puede influir mucho en que la densidad mineral ósea o la calidad del hueso disminuya. El consumo de algunos medicamentos, el tabaquismo, el consumo de licor, el estilo de vida sedentario. O sea, las causas de osteoporosis en general son múltiples, pero para las mujeres la principal definitivamente es la menopausia. ¿Cuáles son los retos que tiene el departamento C4 de cara a futuro? Pues dentro de una de estas certificaciones que hablaba el doctor Olarte de la Fundación Internacional de Osteoporosis, ellos, digamos, califican los centros por estrellas, bronce, plata y oro y pues estamos en este momento trabajando por alcanzar esa estrella de oro que es como la distinción máxima. Nosotros queremos, una de nuestras metas este año es de pronto ya no operar a los pacientes en la meta de 48, sino de 36 horas. Obviamente es un reto administrativo, de equipo grandísimo, porque es tener todo listo en menos de 36 horas, pero creo que este año vamos a poder alcanzar esa meta. Es un reto muy grande porque es tratar de llevar al paciente en las mejores condiciones posibles sabiendo que tenemos un paciente que de base no está en las mejores condiciones posibles. Es tratar de compensar lo compensable y lidiar con lo no compensable. ¿Se puede saber si uno padece de osteoporosis antes de que le pase cualquiera de estos eventos, con algún examen o...? Claro que sí. Actualmente se recomienda la tamización con densitometría, tanto para mujeres en edad posmenopáusica como para los hombres también. La densitometría... ¿Estamos hablando de más o menos a qué edad? Normalmente, digamos que, vieron un poquito las guías europeas, de las americanas, pero después de los 60 años la densitometría se debe realizar a las mujeres y después de los 75 años a los hombres. Por eso esa diferencia de edad, por la menopausia, obviamente. Y habrán otras condiciones que hagan que yo me tenga que hacer como mujer una densitometría antes, que esté tomando algún corticoide, que tenga algún tipo de enfermedad celíaca, bueno, otro tipo de enfermedades van a hacer que yo necesite antes de los 60 años una densitometría, pero si no, por encima de los 60 años debe tener una mujer una densitometría. ¿Y hay alguna manera de curarla? Claro, hay muchos medicamentos para mejorar esa pérdida de hueso que uno tiene. Entonces hay unos medicamentos que los utilizamos para una cosa que se llama prevención primaria, que es eso, evitar la fractura por osteoporosis. Y hay otra cosa que se llama prevención secundaria, que es cuando ya se fracturó, evitar que se vuelva a fracturar, porque a esos pacientes el mayor riesgo para fracturarse es haberse fracturado. O sea, el paciente que se fractura la cadera tiene un riesgo altísimo de fracturarse la otra cadera. Yo no sabía que usted era tan delicado, tan complicado. Yo me acuerdo que una tía abuela mía se fracturó la cadera y yo decía, no, pues... Eso, por ejemplo, es un factor de riesgo. Eso fue hace ya veintipico de años, pero ella se murió relativamente rápido después de eso. Pero es un factor de riesgo para las... Por ejemplo, para las personas de su familia. No, no, pero ella era tía abuela por parte de padrastro, entonces... Ah, ok, ok. Era política. Era política, sí, sí. Pero ese es un factor de riesgo bien importante cuando en la familia, por ejemplo, para las mujeres, cuando la mamá se ha fracturado la cadera, es un factor de riesgo... Pero eso es de primera línea, ¿cierto? De primera línea. Es un factor de riesgo muy grande. ¿Sería papás, hermanos o abuelos también o los abuelos ya entran en segunda línea? En general, hay una herramienta que se llama la herramienta FRAX, que es una herramienta que nosotros utilizamos para mirar como ese riesgo de osteoporosis y ahí siempre le preguntan a uno si ha tenido madre o padre fractura de cadera, ¿sí? O sea, siempre algún familiar como mamá o papá porque está francamente relacionado el riesgo con que mis padres hayan tenido fractura de cadera. O sea, eso es genético también, por más ejercicio y alimentación. Claro, tiene un componente... Y alimentación y cuidados que ya ha tenido. Claro, es genético y además racial. Además racial. Entonces, la gente con más carga anglosajona tiene mucho más tendencia a fracturarse que los latinos y que los negros. Exacto. Porque racialmente se ha visto eso. La gente que más se fractura son los anglosajones. Bueno, pues, doctores, muchas gracias. No sé si nos quedamos con alguna pregunta suelta o algo que ustedes quisieran decirles a nuestros oyentes. Yo creo que el mensaje grande, Diego, de este podcast o de esta entrevista es entender que no es normal caerse, que a veces normalizamos que nuestros adultos mayores se caigan. Y cuando la tía o abuela le dice a uno es que me caí, uno dice sí, es por viejita. No, no es normal. Hay que dejar de normalizar las caídas en esta población. Y la invitación es a que todos cuidemos nuestros huesos y que los hombres y tanto las mujeres que cumplan con las indicaciones que ahorita mencionamos, pues, vayan al médico, busquen un chequeo óseo, porque la verdad es que prevenir una fractura de cadera definitivamente le va a salvar a usted la vida. O sea, es increíble las grandes consecuencias que esto genera y yo creo que hay que sensibilizarnos un poquito, no solo frente a las caídas, sino sobre diagnosticar la osteoporosis y tratarla. Y otra cosa que me parece súper importante que el público entienda es que si tiene un familiar con una fractura de cadera, haga lo posible porque se lo operen lo más pronto posible y pueda disminuir en esa demora, puede disminuir la posibilidad de morirse de unos valores que son muy altos a unos valores que siguen siendo altos, pero son más controlados. Entonces, es una invitación para que la gente realmente entienda que es que la demora tiene implicaciones no en incomodidad, sino en mortalidad, que es un factor muy importante. Bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Escríbanos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Cuida tu Salud Propuesta. Nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos. Gracias y que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!